Somos Océano, una radio donde la frontera entre la realidad y la fantasía no tiene límites. Desde el principio y hasta el momento, Océano FM ha marcado un diferencial sustantivo entre las emisoras del Uruguay, siendo su claim la FM que cambió la FM para hacer tangible lo que es una realidad irrefutable. Bueno, y seguimos en vivo desde Chicago. Esto se logró gracias a programas como Caras y Más Caras, Malos Pensamientos y Más Adelante en el Tiempo, con la inclusión de No Toquen Nada, Justicia Infinita, Segunda Pelota y Abre Palabra. Hoy, después de más de 20 años de trayectoria, Océano FM mantiene una posición destacada entre todas las emisoras del Uruguay con una programación en vivo con los más destacados comunicadores de nuestro medio. Nombres como Joel Rosenberg, Carlos Tanco, Darwin Desbocati, Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, Pablo Aguirre Zabal, Mariano López, Jorge Piñeirúa, El Piñe, Pablo Fabregat, El Tío Aldo, Gustavo Rey y Rafael Cotelo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver eso! ¿Vamos a ver eso? Metemos entonces el informe después de los títulos... Sí, en la entrevista lo que hace. ¿Vamos a meter mi mano de... ¡Yo haría un cenizo! ¡Vamos! ¡Vamos!